En la restricción de Jutiapa, el piloto de un tráiler que transportaba resina hizo contacto con cables de tendido eléctrico. Esto provocó que el vehículo prendiera en llamas y se consumiera rápidamente. Afortunadamente, el piloto logró salir a tiempo. Debido a lo lejano del lugar, cuerpos de socorro tardaron en llegar. Las llamas comenzaron a extenderse a una zona boscosa. En el tránsito de la zona 4 de Misco, un hombre fue capturado, señalado de ser el presunto responsable de agredir sexualmente a sus hijastras menores de edad. La captura de este hombre se dio dentro de un residencial en la zona 4 de Misco. Sobre él, pesaba una orden de detención por los delitos de agresión sexual y producción de material pornográfico de menores de edad en concurso real. Gilberto Moisés Bravo Fuentes es un hombre. Tiene 37 años y es señalado como el responsable de abusar sexualmente de sus hijastras, una adolescente y una niña, quienes habrían denunciado las muchas ocasiones en las que fueron víctimas de este hombre. De acuerdo con una investigación del Ministerio Público, Bravo Fuentes, además de ser señalado por el delito de violación sexual, habría agravado a sus hijastras de una forma que vulnera su integridad física y que el material lo distribuyó por Internet. Tras su detención, fue llevado hacia el juzgado correspondiente donde resolverá su futuro judicial. Las autoridades policiales dieron a conocer que cuentan con un plan de seguridad para evitar los asaltos en personas que reciben el pago del bono 14. Miles de guatemaltecos, trabajadores del sector público y privado, están próximos a ser beneficiados con el pago del bono 14. Anteo, la importancia de tomar en cuenta recomendaciones por parte de autoridades policiales para evitar ser sorprendidos por la delincuencia. Estamos con Jorge Aida Chinchilla, vocero policial, quien da detalles en cuanto a las recomendaciones en este caso para los guatemaltecos. Venir y brindarle la seguridad a todos los guatemaltecos, específicamente cajeros automáticos, agencias bancarias, supermercados, mercados, lugares donde las personas se acercan a realizar alguna compra o también a retirar dinero. Una de las recomendaciones que la Policía Nacional Civil realiza es que trate la manera de utilizar siempre su banca virtual, su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, un cheque, hacer transacciones electrónicas o a través de lo virtual para de esta manera evitar el uso excesivo del efectivo. Tomando esto en cuenta, también la Policía Nacional Civil ha instalado distintos operativos a nivel nacional durante este mes de julio, donde se pretende en este caso evitar en todo momento cualquier situación que pueda ocurrir en contra de los bienes de los guatemaltecos, que pueda atentar en contra de la vida de los guatemaltecos. Y de esta manera, la Policía Nacional Civil se ha articulado para brindarle la seguridad a todos los ciudadanos durante este mes de julio, tomando en cuenta que será un mes donde se tendrá mayor efectivo circulando en las calles a consecuencia del pago del bono 14, pero de esta manera la Policía Nacional Civil se ha articulado para brindarle la seguridad a todos los ciudadanos. ...actualizar las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Amigo televidente, la situación continúa siendo preocupante, la situación es bastante alarmante. Recordemos los fines de semana, por lo general se realiza una menor cantidad de hisopados. Este fin de semana no fue la excepción, ayer domingo 11 de julio del 2021 se realizaron un total de 3,375 hisopados. Ojo, porque hablamos de 616 nuevos casos, 616 nuevos contagios en apenas 24 horas. Lamentablemente se reportan ocho personas más que han fallecido, ocho víctimas mortales en fechas anteriores. Ninguna en las últimas 24 horas es lo que muestra esta actualización por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Le vamos a mostrar ahora el panorama general de la pandemia, que nos muestra 319,157 personas se han contagiado en nuestro país, 280,923 se han recuperado. Recordemos que quedan secuelas prácticamente en un 100% de las personas a las que le ha dado COVID o las que se han infectado de COVID-19. Y además, lamentablemente, vea cómo este número ha aumentado, sobre todo en las últimas horas, 9,721 víctimas mortales. Amigo televidente, estamos ya muy cerca de esa barrera de las 10,000 personas fallecidas por COVID-19. Es lamentable y por eso cada noche hacemos el llamado para que usted siga extremando las medidas de higiene, las medidas de prevención. 9,721 víctimas mortales. La situación bastante complicada y otro número que ha avanzado también bastante es el de las personas que continúan siendo portadoras del virus. Hablamos casi de 30,000 contagios, 28,513 personas continúan siendo portadoras del virus. Recuerde utilizar la mascarilla, utilizarla bien puesta, el lavado de manos constante. También es muy importante utilizar gel a base de alcohol y, por supuesto, continuar con el distanciamiento físico. Y siempre en el mismo contexto, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, durante su visita al departamento del Petén, informó que en Consejo de Ministros se analizará la posibilidad de un estado de prevención a nivel nacional. El mandatario dijo que mañana podrían finalizar la discusión en el Consejo de Ministros. De ser así, de inmediato se harán las acciones para hacerlo del conocimiento público. Y luego del cierre de San Martín, Gilotepeque, ante el repunte de casos de COVID-19, este día los pobladores regresaron a sus actividades habituales. Aliviados, así se expresaron los pobladores de San Martín, Gilotepeque, tras regresar a la normalidad, luego de un confinamiento de cuatro días que obligó al cierre de negocios y de todo el municipio por el repunte de contagios del coronavirus. Este era el ambiente hoy por la mañana en la Plaza Central, donde los comerciantes volvieron a congregarse mientras la población buscaba productos de la canasta básica. Algunos manifestaron que debieron madrugar, ya que viajaron desde sus comunidades hasta el centro de San Martín, Gilotepeque, para hacer sus compras y regresar lo más pronto posible a casa por miedo a contagiarse. En medio de la reactivación de actividades en este municipio de Chimaltenango, el centro de salud de la localidad intensificó los monitoreos en el mercado y en las tiendas de barrio para verificar que los comerciantes contaran con gel antibacterial y mascarilla. Las autoridades municipales indicaron que la atención en el mercado será hasta las 13 horas por tiempo indefinido y que estudian la posibilidad de volver a otro confinamiento, tomando en cuenta que San Martín, Gilotepeque, continúa en alerta roja del semana. Y hablamos ahora de una joven madre de cuatro pequeños, originaria de Momostenango. Pide ayuda para solventar la situación de salud de una de sus hijas quien padece problemas renales. Este es el servicio T13 que hoy les presentamos. Queremos compartirle la historia de Olga García, una mujer de 29 años de edad, madre de familia de cuatro hijos. Cuando el esposo se enteró de que su niña de tres años tenía insuficiencia renal, los abandonó. ¡Gracias!